Estamos en Manizales, Colombia, una ciudad llena de montañas. Como pueden ver hace mucho frío y esta tarde pensamos regalarles un show lleno de acción y adrenalina. Hoy fue el primer de dos shows que hicimos aquí en Manizales y fue en la ciudad, en un lugar hermoso, con una iglesia en el fondo. Sí, cuando llegamos aquí en el principio, nos quedamos en problemas, y luego hay más y más, 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 pero en el final, todos nosotros, como un equipo, trabajamos juntos y ponemos un buen show. ¡Gracias!